Villa del Parque en el Panamericano, Rivadavia saludando a su gente, el saludo de los muchachos de Rivadavia con Pablo Sosa que vuelve al fútbol local, en este caso en el banco de suplentes del equipo de Coria. Primera escapada de Leo Corbalán con la 8 en la espalda y el remate que saca como puede Filipa con un golpe de bola y después no la puede controlar Estuarte y era la primera oportunidad para el local sobre la derecha. Por este lado también arranca después del pase de Justel, Leo Corbalán que mete la diagonal preciosa para la mejor definición de Rizzo, notando cuarto gol en el campeonato, ya una de las figuras para qué discutirlo de Rivadavia, el 1 a 0 para el local por arriba de la salida de Filipa, linda definición, buena salida de Justel, excelente asistencia de Corbalán y mejor definición de Rizzo para el 1 a 0. Le quedaba esta en la respuesta a Nacho Inda y Justel por arriba del travesaño sacándola con el cachetazo. Buen este remate, esta encarada del número 4, Acosta que no podía ser reenviada al arco. Buena pelota al eje de juego para Rizzo que se va a meter al área grande y después no puede encontrar los tres palos para meter el segundo gol de Rivadavia. La pierde en la salida de Villa del Parque, el remate es de Estuarte y la bolsa es de Filipa en el área chica. La respuesta de Villa del Parque, Nogueira y el penal de Jensen sin discusión, Arias, que ya mostraba esas hermosas zapatillas blancas y negras, señala el punto que no estaba y Coria que remata cruzado de derecha. Había acertado el palo Justel pero no llegó a darle el manotazo con la misma mano y el 1 a 1 para Villa del Parque, todo esto en el primer tiempo. Otra escapada por la derecha de Leo Corbalán, el centro y nadie puede empujarla para meter el 2 a 1. El ataque es en este caso de Villa del Parque, el remate de Nogueira, el pique le juega una mala pasada a Justel que igual se puede hacer de la pelota. Final del primer tiempo y la segunda mitad arrancaba con esta avivada para el equipo local, ahí va a quedar la pelota a Rizzo. Salía bien Filipa y tras la media vuelta de Corbalán sobre la línea la sacaba Nacho Ina. Seguía el peligro para el equipo visitante pero el remate se iba cruzado pasando por sobre el área chica y sin peligro para el equipo rival. En esta Estuarte tiene una posibilidad, busca el eje de la cancha, remata y la pelota se va desviada por derecha nuevamente atacando. El lugar que más eligió para ir hacia adelante Rivadavia le queda la pelota en el eje de cancha de nuevo a Rizzo que elige el ángulo derecho superior del arquero Filipa. Y le erraba esta patada atrás cuando giraba el número 10 de Rivadavia para Amarilla. Y como ya tenía una Amarilla Longo se va expulsado de la cancha con uno menos el equipo de Coria. Doble Amarilla es roja y seguían los ataques por derecha con Corbalán como protagonista, en este caso no podía acertar al arco. La sacaban del área de cabeza los jugadores de Villa del Parque y después el pique le jugaba o le quería jugar una mala pasada al arquero Filipa que la terminaba sacando como podía. El campo de juego muy blandito y se iba empeorando, se iba deteriorando con el paso de la jugada. Salida el falso de Jensen para que la recupere Inda sobre el costado izquierdo. La pelota le va a quedar a Bañato que remata nunca. Encontró el arco y el final del encuentro repartieron puntos 1 a 1 Rivadavia y Villa del Parque.